Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que nos ha dado Vamos a darle gracias a Dios por la alegría que ha dado nuestro corazón Por la palabra que regala a nuestra vida, por el don de la vida Por todas las cosas maravillosas, la familia, los amigos, la tierra en que hemos nacido Porque Jesús se preocupa por nosotros, piensa en nosotros No nos deja solos, no nos abandona, perdona al pecador, sana al enfermo Ayuda al triste, es amigo de los niños y de los abuelos, de todos Ten gracias al Señor Porque es bueno, porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos, amén En mi angustia yo clame al Señor Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo No temeré No temeré En mi angustia sal al Señor Porque es bueno, porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre Y su gran amor se esparcirá por los cielos, amén En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, no te veré, no te veré En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, no te veré Ten gracias, ten gracias al Señor, porque es bueno Porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre Y su gran amor se esparcirá por los cielos, amén En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, no te veré, no te veré En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó El Señor está conmigo, no te veré Hijitos, Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendiciones